He aquí a tu hijo, que te reclama con exaltada voz. No, no, corte, Benito, corte. Así no, ¿eh? Así no, mi hijito. Tienes que sentirlo. Bueno, ¿cuántas veces te voy a decir que los personajes salen de aquí, hijo? Aquí nacen todos los personajes. Lo que pasa, Benito, es que a ti te faltan... te faltan ganas, hijo. Mira, hijo. Velo, velo, ¿eh? No con la mirada, pero ya me estás diciendo tú, no. Veme, veme, ¿cómo lo hago yo? Tienes que decir algo más o menos así, como... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Yocasta! He aquí a tu hijo, que te reclama con... ¡Hijo, veme las manos como le hago yo! ¡Con exaltada voz! ¿Qué, no quieres ser actor, eh? ¡No! Es que encargo a la vicla en lo que regreso. No, 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 ¿cuál vicla? ¿A dónde? ¿A dónde? A 202, a dejarle un jarabe para la tosa a don Roque. Híjole, hermano. Sor, así me da pena, pero no traerás una identificación. ¿Para qué quieres una identificación, señor? Pues es que son las nuevas disposiciones de seguridad de la dueña del edificio. Y Clarito me lo dijo, ¿eh? Mira, Germán. Sin identificación, no me dejes entrar a ningún desconocido. ¿Los conocido? Pues, ¿qué no somos amigos? Ese es el problema, que también me dijo. ¡Mucho menos a tus amigotes! ¿Qué, no piensas ir a trabajar? ¿Tan temprano? Mira el jefe que se me ponchó una llanta o lo que quieras. Llego luego, ¿no? Pues, si tú ni coche tienes. Ah, pues, ahí está. Más a mi favor. ¿Cómo va a llegar temprano si no tengo coche? Pues, todo en el lógico, Luisito. Mamá, ¿le puedes decir al DJ, idiota, que deje de cantar esa estupidez porque me duele la cabeza? O sea, mamá, ¿le puedes decir a la mugrosa de mi hermana que cuando deje de fumar sus cochinadas ya no le va a doler la cabeza? ¡Caramba! Ustedes, de veras, se pueden callar los dos. No hay un día en el que no estén peleando. ¡Arturo! ¡Apúrate, que vas a llegar tarde al trabajo! ¡Pero ándale, que te estamos esperando para desayunar! Sí, 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 ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. ¿Es que tanto hacías en la cocina? Mira, mi amor, te hice unas caritas en tus hot cakes. ¿Unas caritas? ¿Para qué pierdes el tiempo? ¡Si saben igual! ¡Abuelo! ¡Abuelo! Con esos trompetazos estás estresando a los animales. ¿Y a mí qué? A ellos no les importa molestarme con sus fiestas. No, no, abuelo, no hablo de los vecinos. Me refiero a Lurón. Bueno, pues explícate. Porque entre los animales que viven aquí y los que traes a la casa, me tienes hecho bolas. Ay, pues ¿qué quieres que haga? Soy veterinaria. ¿Y si traigo a Lurón? Es porque le estoy dando terapia. Está pasando la crisis de los 30. ¿De los 30 años? No, de los 30 centímetros. Este es el edificio donde querías vivir. ¿Por qué? ¿Qué tiene? La verdad está mejor el departamento que hay renta donde yo vivo. Bueno, es que tú no conociste a mis vecinos anteriores. Hacen un escándalo espantoso. ¿Y qué tal los nuevos? No sé, no los conozco, no los he visto, no los he escuchado, no sé nada. Pero peor que los otros, dudo mucho. Conseguí un castín para Benito en la obra de Romeo y Julieta. Maravilloso. Un clásico, mi hijito. Un clásico. Ya me hice, mi hijo. ¿Qué hubiera querido yo? Bueno, mi primer papel que hubiera sido. ¿El del gran Romeo? Bueno, en realidad el castín es para el papel de Julieta. El de Romeo ya se lo dieron a otro niño. No, 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 mamá. Yo no quiero actuar. Willy, Willy, no, Willy, 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 Willy. Bueno. ¿Qué es esto? Un alien. No, 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 abuelo, abuelo, abuelo. Es Willy. Es que me lo traje de la clínica para darle terapia psicológica. ¿Psicológica? ¿Qué es mitómano? ¿O quiere dejar de fumar? Ay, no, ¿cómo crees, abuelo? Es adicto al sexo. ¿Qué? No, sácalo de aquí. Aléjalo. No se me vaya a acercar a la pierna, ¿eh? Ay, ya, abuelo, no le grites. Está enfermito. Además, míralo cómo te ve. ¿Eh? ¡Mierda! Ay, esa... Te lo dije. Me está haciendo ojitos de pervertido. Sí, bueno, te lo encargo un tantito, ¿eh? Ahorita vengo... Ah, abuelo, acuérdate que va a venir Germán a cobrar el mantenimiento. No, 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 no. Bueno, es que... Pero te... Ay... Ah, eh... ¿Y qué? ¿Tú qué? ¿Qué me ves, reintegro de perro? Hijo, terminé mi guión. Te lo voy a leer. Mira, hijo. Es que... No, no, hijo. Ven acá. Que soy tu padre. No soy una glorieta para que me des la vuelta. ¿Otra vez, papá? ¡Llemo día! Yo lo sé. Yo lo sé. Yo lo sé. Pero no conoces este final que está precioso, hijo. Te va a poner la piel de gallina. Escucha eso. Y vivieron... Felices. Para siempre. Sí. No, Benito. Ya no llores. Ven. No estabas llorando. ¡Te estás muriendo! Mientras tu padre te lee lo que acaba de escribir. Vete a tu recámara, hijo, ¿eh? No, no, no. A la derecha. Izquierda. Eso, eso, eso. Eso. Derechito, derechito. ¿Eso? Pues sí. Derechito, ¿eh? Germán, ¿cree que pueda dar la vuelta? Sal ratito, Silvita. Ahorita ando acá en lo del refri. ¿Esta porquería? Germán, pa' servirle. La otra. Ah, pues es el refri de Silvita. Otra vez usted, Silvia. Es que no se cansa de dar problemas. Quítense, que quiero pasar. Oh, pues está viendo y no ve, doña Magda. No podemos con él. Son las cuatro de la tarde. Me van a cerrar las tiendas. Las cuatro. La hora de las batallas de don Roque. ¿Las batallas de don qué? De don Roque, el de doscientos dos. Lo que pasa es que estuvo en el ejército y ahora le da por leer libros de batallas para recrearlas con muñequitos. Aguántenme tantito, porque si no llego a tiempo, ya no me abre la puerta y me paga hasta mañana. Con permiso. ¿Me puedes dar permiso? Esto sí pesa. Benito, apúrate, que vamos a llegar tarde a tu casting de Julieta. ¡No quiero salir de los tinos! ¡Sí, mamá! Benito, ven acá. Tienes que superar tu pánico escénico. Como tu padre, que es un actor famoso. Claro que muy poca gente lo conoce. Pero de que es famoso, es famoso. Te mando una explicación. ¿Quién puso esta barricada aquí? ¡Quíten eso de ahí! ¡Vamos a llegar tarde al casting de Benito! Porque tiene casting. Por mí que se preocupen, ¿eh? Esto ya de comer ni hablamos, ¿no? Pues es que ahorita ¡Pues rápido! Que sea, vamos al cine. ¿Al cine? ¡Me canso que desatoro esto! ¡Miguel! ¡Mi espalda! ¡Ay, mi mano! ¡Mi refri! ¡Mi perro! Ah, pues ahora sí le pusimos en la torre, ¿no? Ah, pero pues bueno. Además, ¿sabes qué? Gracias al yeso se va a curar de su problema. Ah, pues ¿qué tiene? Es que es adicto al sexo. Ah, pues como quien dice le pusieron su cinturonzote de castidad. ¡Ay, está! Está fresco el yeso, trae fuga. Buena, Silvita. Qué moderna, ¿eh, Silvita? ¿Qué cree? Organicé una colecta en todo el edificio para reponerle su refri. ¡Ay, qué lindos! ¿A poco todos cooperaron? No, de hecho, nadie quiso. ¿Pero qué cree? ¿Le conseguí un sustituto ideal para su refri? ¿De verdad? ¡Por supuesto! Sí, mire, aquí está esta hielera de unicel. Acéptala como una muestra de buena voluntad entre los vecinos. ¡Ay, cuidado, Benito, que estás en secuencia! Mire, con una buena lavadita y queda como nueva. Le pone hielitos. ¡Qué prístina, eh! ¡Qué chula es, Silvita! ¡Qué chula es, Silvita!